Sonoro Leyendas Legendarias presenta Historias del Más Acá Está bien chido porque mi novia me trae siempre comida mexicana de sombrero Nomás porque sigo Y esta es mi parte favorita de los miércoles La salsa casera a Herdes no está chida Nunca la comas No comas nada verde aguacatoso Que venga en frasco Si está fea Si está el color de nuestra pared con las luces Probablemente no es buena idea tocarla Como debe ser Verde es vida Bienvenidos de nuevo a Historias del Más Acá Jueves maravilloso para hablar de las cosas que sucedieron Están sucediendo Y que literalmente nos sacan de Twitter hace dos minutos Así que prepárense para un viaje escabroso, macabroso Y fantasmagórico Por el mundo en el que vivimos Notas macabrosas Te salió casi igual No tienen que ponerlo Pero bueno, quiero preguntarles algo antes de empezar ¿Nos quedamos o vamos y luego regresamos? Híjole Yo digo que primero nos quedemos Va Y luego vamos y regresamos Ajá Pues resulta que hace poquito salió en el periódico de la ciudad En un medio de aquí de la ciudad Una leyenda, güey Pues de nuestra ciudad bonita Ciudad Juárez Ajá, la erógica Ciudad Juárez Donde en la antigua presidencia en 1906 Atrás de la presidencia había un contenedor de agua así Donde vivían los Animaniacs, güey Así de ese estilo Ajá Entonces, este El cronista Ignacio Esparza Marín Fue el que escribió esta crónica en uno de sus libros Donde habla de historias de Ciudad Juárez, ¿no? Resulta que este tanque de agua Animaniacs Suministraba el agua a toda la población de Ciudad Juárez, güey Por esa zona, ¿no? Entonces el rollo es que había un hombre Que siempre andaba ahí por esos lugares Que estaba afectado de sus facultades mentales Ajá Estaba como, pues loquillo Mendigaba en la zona, pedía dinero, güey Sobras de comida Era un homeless, ¿no? Ajá Era vagabundo Le decían el loco polis al vato, güey ¿El loco polis? ¿El loco polis? El loco polis, ajá Es un excelente apodo, güey ¡Rose! Sí Creo que va en la misma tradición que el güero Mustang, güey Ajá, sí, algo así por el estilo Pero al güero Mustang le decían así porque andaba con un volante Con un volante Mustang en las calles Ajá Y era güero Y que metían el tráfico con los carros Había un chingo de versiones, ¿no? De que quería cruzar unos ácidos al paso y se pegó las estampas Y cuando transpiró se... Había un chingo así De su origin story Sí, güey, ese es su origen Porque sí existió el güero Mustang Ajá Y el loco polis Hacía altos, güey Hacía altos, estacionaba Le ponía el parking Le pitaban, sí Y la gente le hacía... O sea, le jugaba con él, güey Chido Sí, güey Bueno, el loco polis, güey Un día muy caluroso Va y se asoma a este depósito Y así tipo Hotel Cecil, güey El vato se cae al depósito Y muere ahí, güey Entonces la gente se empezó a quejar de que salía como... Eh... Gunk No, no, salía ropa, güey Así como pedazos de tela por las tuberías Ah, cabrón Oh Tan jodida estaba ya su ropa, güey Que se desintegró ahí Sí, bueno Y aparte pues me imagino que había durado un chingo, güey Eh... Ahí en el... En el depósito, ¿no? Eh... El gobierno no le dijo nada a la población Pues para que no supieran que estaban tomando Agua fermentada con cadáver, güey Entonces... Decidieron decir que se hayan robado piezas Del depósito Y que ya no estaba funcional Y lo desarmaron Entonces... La leyenda aquí, güey Es de que ahora la gente dice Que se aparece ahí el loco polis, güey Eh... Llorando, pidiendo dinero Y... Y un salvavidas Te lo puedes decir Sí, un chaleco salvavidas Canta Every little thing she does is magic Ja, ja, ja Roxanne Y pues esta nota la mandó a Amadeus Rock me Simón, rock me a Amadeus Qué chido Simón Y luego pues... No sabía cómo había terminado el loco polis Vamos a cruzar, güey, al paso, ¿no? Traen su visa Ah, pues te salve la frontera, güey Bueno, pero imaginariamente Traen sus visas imaginarias Siempre Siempre O American, ¿no? Acá Sí Bueno, pues resulta que Ana Cárdenas Una ciudadana del paso, güey Tuvo un día de pesadilla, güey Así bien cabronzote Hace poquito La semana pasada, de hecho Se despertó Porque sentía que estaba goteando algo, güey Ah, sí, güey Escuché la historia, güey Entonces Está el ventilador, güey Ajá Del techo El abanico Ajá Que acá le decimos abanico Abanico de techo Ajá, abanico de techo El ventilador Entonces ella sentía como que caía una brisa, güey Así como cuando estás haciendo fila en un lugar bien caluroso Y te empiezan a rociar con agüita para que te refresques Así, güey Así como vivero Entonces se despierta y dice Ah, cabrón ¿Qué está pasando? Se toca Y trae un chingo de sangre, güey En la cara, güey Su cama está llena de sangre Sus paredes están llenas de sangre Se despertó a las cuatro de la mañana, güey La señora Entonces imagínate despertarte, güey Ver así todo ensangrentado tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuarto Pero con chispitas así como Te levantas y es de shining En manualidades Ajá, mist de sangre, güey Acá, ¿no? Entonces, este Resulta que Ella marca A los departamentos A los que están A mantenimiento A mantenimiento A sus renteros Y oiga, tenemos una fuga A ver No, no es agua Primero que nada Estos departamentos están Construidos arriba de un cementerio Nativo americano Porque si no Algo está pasando en el de para arriba O tal vez Que Kubrick, ¿no? Filmando, güey Quiero quitar sangre paranormal Primero de la ecuación Simón Entonces, resulta que Los de mantenimiento le dicen ¿Estás segura? Y luego, sí, estoy segura Que es sangre, ¿no? O sea Si no, pendejo Me desperté a las 4 de la mañana Entonces, pues, resulta, güey Que el vecino de arriba Un señor de entre 55 y 70 años Había fallecido Y quedó justamente En el ventilador de ella Ah, no mames Tenía 5 a 6 días De descomposición, güey El ruco Entonces Dicen esta morra, güey Que cuando Desmadran el techo Para que filtre toda la sangre Que cayó así un charco De sangre, güey Arriba de su cama Y que se apestó el lugar Cabrón, güey No, mames Simón Entonces, este O sea, para empezar Dicen que tenía entre 55 y 70 años Entonces ya se habían jodido No pudieron terminar su edad Simón Entonces, este Esta señora ya demandó el complejo Porque no se quieren hacer responsables Por sus cosas De hecho, hay un crowdfunding Donde puedes, este Donarle a Ana Cárdenas Para recuperar sus cosas Imagínate Pierdes todo Al menos que quieras arriesgarte A que tenga GAC De sangre de 5 días Más Todos los demás Joder, güey O sea, qué culero estar dormido Así bien a gusto Y despertar a medio comercial De sábado Pero de Halloween Sí, amor Entonces, este Dice ella que no puede dormir, güey No puede comer Porque se acuerda Y le da asco Ajá Y aparte Sí, está culero, güey Se quiere hacer pruebas, güey Para ver si no se contrajo Alguna enfermedad Y la chingada Ajá Así es cuando te pegan Los fantasmas No, güey El sangre de muerto Te mete los fantasmas No, güey A los riñones Ajá Y luego meas para arriba Qué incómodo, ¿no? Orinar para arriba, güey Sí Porque tienes que poner cabeza Para poder mear hacia abajo Y no manchar todo Como cuando amaneces acá Jariozón, ¿no? Ajá Y tienes que hacer posturas Vinche pedo Pero bueno No te puedes esperar Un poquito Pues que ya estás ahí, güey Es que a veces es la misma presión Ajá Lo que lo tiene erecto Entonces tienes que O meterte a bañar O hacer Lo mejor es Con una escalera Sí, mon Haz por la escalera Sí Pues sí Y pues eso pasó En el paso, güey Hace la semana pasada Y luego también Otra cosa pasó En el paso, güey Se encontró Más de una docena De cabras Y ovejas Decapitadas En un área desértica Al noreste del paso No me digas Ajá Satanismo Ajá Están diciendo que Es fantería O Palomayombe Palomayombe En ABC Palomayombe Un chingo de riesgo Lo decía No, la realidad Es que el paso Se está convirtiendo En el Florida de Texas, güey Esa es la realidad Sí, güey Sí, es cierto Están pasando un chingo De cosas bien Ven nomás De Shining En unos depas Y ahora una docena De cabras Sí, mon De cena Eran diez Ah, docena Eran dos, sí Simón Y este De hecho También encontraron Aves, güey Decapitadas Y una tortuga Decapitada Estaban seguros De que no nada más Tenían la cabeza Dentro de esta persona No, no Decapitada No mames Le cortaron la cabeza Y la cola Donatelo Y las patitas Bueno, entonces Piensan que Bueno, el sospechoso Es de Nuevo México Más bien Ya lo agarran Y lo están interrogando La unidad de crueldad animal Del paso Dijo que este Iba a ser Como Como contra la crueldad animal Iba a ser Los cargos Los cargos No, aparte Le van a meter cargos De deshacerte De cadáveres De animales No higiénicamente Y aparte Cruzó una línea Entre un estado y otro Güey Si es del paso Y se fue a México Bueno, no sé Si los mató No, México Los cruzó para Texas Pero entonces Se sabe que los usaba Para palo mayor No, es que Los mismos personas Estos de la La unidad de crueldad animal Del paso Ellos Es su teoría Que es para rituales satánicos Porque todas están Degolladas Y ninguna Tenía así como cortes Donde podría sacar alimento Ya encontraron al granjero El dueño Y van a hablar con él Para ver qué pedo Si se le estaban desapareciendo Así esporádicamente O O todas de putazo Está raro Pero satánico lo es Eso es 100% No es satánico Si hubiera sido satánico Ajá Los satánicos son más De Defensores de los animales No, aparte Aparte Pero si hubiera sido Un satánico Que sí le hace daño A los animales Hay más show O sea, los hubiera puesto En picos Con cadenitas Formando una estrella Una estrella Los hubiera puesto En forma de pentagrama Para que Asustara a la gente Algo Sí Es más showy Y la cabeza Es la tortuga Y ya está circunciado Porque la decapitar Sin la chamarrita Pero, güey Es que Si vi la foto No leí artículo Porque el maestro Lo mandé Pero si vi la foto Y este No se veían Como que Tenían diferentes Niveles de descomposición No, como que Las mataron todas juntas Sí, como que fueron Todos de chingazo De hecho Dicen que están Decapitadas Pero a mí se me figuró Que más bien Están degolladas Porque todas Tenían la cabeza Sí, todas Tenían la cabeza Y están arriba De una lona Ajá A mí se hace más O se las mató Al tipo Porque estaba enojado Con él O las mató Porque tenían algo Y fue y las tiró A mí se dice que Esto tiene que ver Más con alguien Deshaciéndose de Evidencia No evidencia Nomás de cuerpos De la forma más fácil Y barata Porque allá Tienen necesitas Permiso para todo Sí, papá Mamá Les tengo una Mala noticia Reprobé la academia De carniceros No, pero De hecho Dicen que esa zona Es muy común Por eso Porque la gente Va a tirar Obviamente Clandestinamente Animales Porque nadie Pasa por ahí Es una zona Muy desértica Sí, cabrón Justo del otro lado De la frontera También tienen Otro tipo de cadáveres Sí Bueno, pues Verga, güey Vamos a poner Una balanza Pero nada Está igual No, güey Bueno Entonces vámonos A una leyenda urbana Que nos mandó Jesús Cereceres Se me hizo bien chida Esta leyenda, güey Ya la había escuchado Pero Quiero ver si ustedes La han escuchado Y si tienen Alguna teoría Pero la leyenda urbana Habla de las parties, güey Que hacía Capulina, güey ¿Cuál Capulina? Capulina, sí Capulina Y Virota 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 Cuidado Bueno Pues resulta que este güey Hacía un chingo de fiestas, güey Pero con Pues con la crema innata, güey De México en ese tiempo Andrés Manuel López Obrador Disfrazado de beisbolista Del de los Warriors Todo así pintado Come out Salinas Come out in play Clean, 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 clean Entonces pues ya cuando se ambientaban estas personas en las fiestas de Capulina, güey Se iban a un cuarto y festejaban orgías, güey Hacían orgías ahí en los cuadros Hacían orgías, no se festejan La crema innata se juntaba para sacarse la crema innata Exacto Festejas después de la orgía Ajá, sí te quedan energías Porque si te quedan energías Después de una orgía Fue una mala orgía Sí, es cierto Pero entonces estás diciendo que Capulina Ajá Viruta Sí Amlo vestido de beisbolista Ajá Carlos Salinas Ajá Estaban haciendo orgías en casa de Capulina Ajá, primeros vatos Si funcionaba, iban a invitar Morras Ahí practicaban primero Ajá, sí Nada, te quedas todo, ¿no? Así Si no quieres caer del vehículo en frente de sexo opuesto Cada quien lleve su toalla porque quedas como él Regla número uno de una orgía Sí, güey Sí, güey Y este Pues resulta que Capulina, güey Tenía cámaras Este Escondidas, güey ¿Cómo escondes una cámara en las épocas de Capulina? No mames De hecho Venía un comentario bien chido, güey En el video que me mandaron Y decía O No Era como un cachito de un podcast o algo así por el estilo Ajá Y uno de los morrillos decía eso, güey Decía No mames, güey Me imagino así Una pinche camarota, güey Con una sábana negra, güey Y así un lente saliendo Y digo Sí, es cierto, güey Es la única forma Habían más chiquitas Como de los de ocho milímetros Así Pero tú me hacían un chingo de ruido, güey Sí, güey Tú eras mecánico Ajá ¿Quién sabe? A lo mejor ponían la música No sé, güey El caso es de que se supone Esto es un rumor, güey Ponían a un niño a bailar zapateado Movimiento naranja Y curiosamente es una posición sexual que involucra a cuatro personas Pues sí Porque nada más cuatro personas votan por Movimiento Ciudadano Sí Están buenas las posiciones sexuales nuevas de la orgía También Como la expropiación petrolera ¿Has hecho? Güey Esa posición sexual está Está cabroncísima, güey, Simón Deja un legado ¿El niño héroe? Tú Tenselo Eso es de cuando terminas y te tiras con la sábana así De la cama, güey Sí, güey Sí existe, güey La Juanescu ¿Entendés? Sí, güey Bueno, yo me lo sabía acá con un puñetón, ¿no? O sea Lo aplicabas y luego ya cuando te sacabas Te enrollabas en la cobija y te tirabas al suelo, güey Hermoso Sí, está bonito Hay varios, hay varios En el Chewbacca Historia y educación sexual En el mismo segmento Se mueve Ay, güey Seguimos esperando nuestro cheque CEP Ah, también dicen que una de las teorías es de que grababa ese pedo, güey Porque le gustaba hacer cortometrajes snub Entonces ¿Qué? A Capulina ¿Aparte era asesino? Pues Pues es que Snub es el que involucra a muertes, güey Hacia pornografía Ajá O ya nos metimos en otro nivel de Capulina Que Ah, sí, güey Pues mira, ahí está el pinche Este ¿Cómo se llama? Lucy K, güey, ¿no? Pero tampoco mataba a nadie No, pero pues también hacía sus destrozos sexuales acá, güey Enfrente a la gente Sí, sí, pero Podemos dejar en claro que es muy diferente Sí, es no Si eso se está claro Pero tal vez hubo más de un viruta, güey Eran como los timis Un chingo de virutas Y se iban muriendo en cada película, güey Lo había traído a todo viruta Sí, güey De viruta landia Y este Nunca se ha confirmado este rumor Pero salió Justamente cuando murió Capulina, güey En el 2011 Son de esos rumores que La gente se inventa nomás por chingar Sí, pues está de moda El nombre de Capulina Acaba de morir, güey Sí, mon Sí, está feo Bueno, pues vámonos a Queens, Nueva York Esta nota Ah, espérate La de Capulina ¿Quién la mandó? Ceres Ceres Ah, Ceres Ceres Sí, hija Esta nota la mandó Cristina, güey En Queens, en Nueva York Vive Daneshya Kill Patrick Y mató a Patrick Pues sí mató Pero no a Patrick Mató a sus dos bebés, güey Tenía dos bebés Este se me hizo como a Doc Porque estamos con lo de Mayo Asesino Mamayo Y este Los encontraron muertos, güey En el departamento de De esta persona Tras haber tenido Cuatro días los cuerpos Ahí con ella Eh Estuvo bien culero Como los mató, güey Les echaba desinfectante En los biberones, güey Entonces los estaba envenenando What the fuck, güey Cuando vio que no los mataban Los metió a la tina Y les echó agua hirviendo, güey Uno se murió, güey Instantáneamente Así en chinga Se murió el bebecín Y el otro Pues como no se murió Lo encontraron Al que sí se murió En una bolsa De plástico negra Abajo del zinc Al otro también Pero con un cuchillo En la cabeza Oh my God What the fuck, güey? Eh, porque estaba harta De ser mamá, güey Le estaba muy cansada De ser mamá Estaba fastidiada Y ella no quería seguir Vino blanco, chingada madre Para eso es el vino blanco Pues sí, güey Eh, de hecho La hermana Mimosas Bronch Con las amigas Para eso se inventaron Para las mamás Que ya están Fastidiadas de ser mamás, güey Sí, este Dijo que ella no quería ser mamá, güey Y que pues esa era la solución Que no le importaba Si prácticamente dijo eso Así de que Male madre, güey La neta Yo no quería ser mamá Male pitos Si tan solo hubiera una forma De que una mujer decidiera Que no quiere ser mamá Antes de tener que llegar A tener que tener hijos Que no quiere tener Yo nada más voy a decir Nuestras luces ahorita son verdes Y este No, aparte yo creo que Muy definitivamente Esta mujer estaba sufriendo De estrés Este Postparto Porque una cosa De estar hasta la madre Y decir Ya no quiero hacer esto Y otra cosa es cruzar la línea De hecho su hermana, güey Fue visitarla Antes de que pasara este pedo, güey Cuando nacieron los niños Imagino que tenían Como unos dos meses Tres Y este Dice la hermana Que se le hizo bien raro, güey Que en la casa No había pañales No había ropa de bebé Allá había un poquitos biberones Y un poquita comida Para los bebés Entonces Que a ella se le hizo muy extraño De hecho Dice que ella cuando fue La visitó Se fue con un sentimiento Así como de Y güey Algo va a pasar, güey Pero ahí todavía estaban vivos Sí, todavía estaban vivos Los niños, güey Y este Ya Creo que hasta la morra Dijo algo así de Voy a comprarle ropa, ¿no? Así para Darle a mis sobrinos Pero pues Sí, agarró a su sobrino Lo puso a eructar Y se desinfectó la cara Sí, güey Pero estuvo Esto está bien culera, güey Simón, Queens Nueva York Esto pasó Daneshia Kilpatrick Que sí Mató a sus bebécitos Qué mierda Sí, pinche culera, güey Acá ¿Cómo puedes hacerle daño A un bebecín, güey? No mames Huelen bien rico, güey A ver Sí, huelen bien rico, Joe No mames Eso es verdad Y, güey Esta historia está en vergas La mandó Rorschach ALR O ALR Ok ¿Sí, güey? Ajá Verónica Arangel, güey Una persona Es una morra Que vive en este En Reynosa Trabaja en el Maquilón Entonces pues Se tiene que levantar A las 4 de la mañana Arreglarse, güey Y a las 5 Ir a esperar el camión, ¿no? Entonces A las 5 de la mañana Esperando el camión Yo pasé por eso Nada más que me tardaba Dos horas en arreglarme Pero ya es mi pedo Para quitarte los tubos, ¿no? Para los chinos Obviamente, güey Esto no pasa nada más Lo cual lo hace más triste Pero no nada más pasa Tú literalmente Te pones tu cara, güey Ajá, güey El látex, no sé Látex con escama No pega fácil Los prostéticos Sí, güey Y este Pues resulta que Pasó un taxi, güey Y es la parada del camión Con dos hombres y una mujer Se baja un hombre y una mujer Y tratan de subirla al taxi, ¿no? Ajá Pero, pues, esta morra Empieza como a forcejear, güey Y empieza a gritar acá como Eh, auxilio, auxilio Es que la neta Así el pedo de Uber Ya los tiene desesperados Ya no saben qué hacer Para conseguir jale Le van a llevar gratis A su destino, güey Nomás para comprar Mira, el servicio de taxi Está bien chido ya Nomás comparte el código Métase Total, güey Llega un vato, güey Enmascarado En moto Según Verónica Se baja Y ella dice Que sabían karate Porque les partió la madre A los dos vatos, güey A la morra La ahuyentó Así de Se suben en chinga, güey Al taxi los güeyes Bien puteados Y se van ¿Qué? Simón Un enmascarado En moto, güey Esto indica que Ya había pasado algo similar Antes Este güey se dio cuenta Y dijo Me voy a enmascarar Y voy a ponerme a vigilar, güey Sí, sí De hecho, dice Verónica Que ahí en la parada Siempre los molestan Esta parada está Para la gente de Reynosa Que nos ve Por el puente Broncos Se llama el puente Ok Entonces, para que tengan cuidado En esa parada Sí No vayan a tratar de ver Si ven al hombre enmascarado Sí, no vayan a buscarlo Menos de madrugada Entonces, Verónica Así tipo Mary Jane En Spiderman, güey Ey, ¿quién eres? Y este güey le dijo Tranquila Ya no van a estar solos ¿Es neta? No mames Sí, güey Es un superhéroe, güey La zarigüeya Cuando hay pedo Me hago el muerto, güey Y luego se confía Cuando vigila Le van todos Ah, no mames Lo mataste, güey Y luego se acerca Y tú No mames Ya salió Badía Es verano También Esos son como las marmotas ¿No? Salen así en verano También No Pues que son como de la selva Y así Siempre es verano Timón era suricato Suricato No, pero zarigüeya Son las que Que a sus hijitos Se les cuelga la panza A la grande le puse cuca Sí Bueno, entonces Este Pues este güey Va en moto Trae su hoodie Y máscara blanca Es su outfit Y ya tiene nombre Que Se llama El Vengador de Reynosa, güey Pero me gustó más Uno que venía en los comentarios Que era Tamamán Por Tamaulipas Tamamán Me gustó más Híjole No, ahorita En algo más Que lo identifique más, güey Pero no conozco suficiente La región Por ejemplo Que lo llevó, güey Que lo llevó a convertirse En el superhéroe que necesitan Es que dice esta chava Verónica, güey La víctima Bueno, no fue víctima Porque La casi víctima Sí, fue víctima de agresión No, fue víctima Pero se salvó Se salvó de algo peor Sí, amor Ella dice que Muchos compañeros de la maquila De la maquila y compañeras Dicen que los molestan un chingo, güey Que pongan seguridad, güey Que les No les hacen caso No, nos tiran a león Y pues este güey Tomó acciones por su Por su cuenta Y también hay usuarios Que están así De que no mames Ya cuando lo maten A ver qué pedo Y que no sé qué Pero pues güey Está haciendo Está tomando justicia, ¿no? Cosa que Las personas que deberían de hacerlo No lo están haciendo Entonces Sí, pero es un acto de desesperación ¿Dónde está Superman, no? Acá En estos momentos Doctor Karate Le estamos dando Un alto rango Ajá Y estamos apreciando su habilidad Sí, porque no es maestro Karate No, ella es doctorado Sí, amor Me dio mucha risa Que este güey Rorschach Dijo que No mames Como en Watchmen, güey Y este güey es Rorschach Ajá Y este es el Vengador de Rhinoceros Ay, me acabo de acordar De Doctor Ninja ¿Nunca viste Doctor Ninja? No Era un webcomic De hace como 15 años Estaba bien, vergas ¿Doctor Ninja? Sí, güey ¿Y era Doctor Ninja Al mismo tiempo? Sí, güey Estaba bien, vergas O sea, estaba vestido de ninja Y tenía su bata de doctor, güey Aventaba sus Estas Lamparitas así Como estrellitas ninja Sus tetoscopias Eran sus chacos Sí, fuera de peor Sí La peor arma ever Los chacos Estaba chido, güey ¿Es la peor arma? Sí Te sirve más un palo Que los chacos Todos nos sirven más un palo No hay nada más Como quitarse el estrés Bueno, vámonos al Salvador, güey Porque esta nota La mandó Sofía Méndez A esta nota Le puse las polifosas El Ministerio Público salvadoreño Informó a unos foren... Informó que los forenses Localizaron Diez cadáveres, güey Uno tenía dos años No, algunos tenían dos años De antigüedad En estas fosas Y los encontraron En el chan De un ex policía, güey Que había sido capturado Por doble feminicidio O sea, este güey Cometió doble feminicidio Lo capturan Y este... Y no revisaron su casa Ah, por cierto, güey ¿Fuiste a su casa? No, güey Mames, era hace dos años, cabrón Ah No creo que haya No pasa nada, güey Nomás por si las dudas, güey Ya ves cómo se pone el jefe Cuando uno no va a hacer lo que... Me lo va a checar Capaz si le encuentro Unos tenis buenos ahí Que se quedaron Y me lo checo Ah, cabrón, mira Una mujer Muerta Y este... Pues resulta que El chan está en Chalchuapa Y había Más fosas, güey Aparte de las que ya habían encontrado Entonces las van a investigar El güey se llama Hugo Ernesto Chávez Osorio O sea, el güey está Que lo arrestaron Por dos feminicidios Y luego no encontraron Un chingo más de cadáveres Sí, y aparte tenía antecedentes sexuales O sea, como crímenes sexuales Este tipo es un violador Y asesino serial Con potencia, güey Acá Con potencia Más bien activo Ajá, nomás que atrapado Y era policía, güey Imagínate Así como el Golden State Killer, güey Ajá Igualito, ¿no? El vato era chota Pero en latino En salvador Está más cabrón Porque aquí un policía Tiene todo el... ¿Cómo se llama? El poder del mundo Mínimo el Golden State Se tenía que cuidar Pues el vato se declaró culpable Ante la corte, güey Y este... Creen que pueden encontrar Un cementerio clandestino En esa casa, güey De que... Creen O sea, aparte de las fosas Que ya encontraron Pueden encontrar más cuerpos Simón El güey Este... Tiene hasta ahorita Tres asesinatos Incluyendo niños de nueve Siete y dos años ¿Qué? A la verga, güey ¿Qué pedo? Ocho feminicidios Y cinco homicidios agravados Hasta ahorita, güey Todavía falta que investiguen Las tumbas Pero creo que sí Es una nota Que en El Salvador Está haciendo así como Mucho ruido, güey Porque... Pues sí, güey Policia Mucha gente la mandó, güey Se chingó la mitad De la población Te aseguro que ese... No te pases A la selección De El Salvador Yo he pasado de verga Ese pendejo Que lleva... Cinco asesinatos Sí, sí La neta sí se mandó No, y te aseguro que Habían este... Muchos refocos rojos Y denuncias contra este idiota Y no hicieron nada Tenía delitos Por antecedentes sexuales Y por este... Y aún así Le dieron una pistola Y una placa Una placa Y poder Se me hace que Ves como Ahorita Por ejemplo En Estados Unidos Agarran más... Gracias a la tecnología Todos están agarrando Más rápido Los asesinos en serie Y por eso no tenemos Esta como la época dorada Que le llaman De los ochentas Setentas Principales de los noventa De la serie Creo que en Latinoamérica El avance de... De todas las ciencias forenses Y cosas así Nomás nos está ayudando A descubrir cosas Que ya estaban ahí Desde hace... Dos años O más Dos años Ajá Qué culero, güey Sí, sí, está feo Bueno, vámonos a Nevada Creo Esta nota La mandó Mario Herrera Es sobre Charles Hall Un ex soldado De la Fuerza Aérea Que dijo Que desde 1950 El gobierno de Estados Unidos Ya tiene contacto Con los aliens Agüeo Sí, güey Este vato Hizo una serie de libros, güey Y en todos los libros Se refiere a ellos Como blancos altos Los blancos altos Los tall whites Ajá No he hablado de ellos Pero son los tall whites Esos son los más listos Y los que suponen Que son nuestros compas, güey Sí De hecho Esta nota está bien funny, güey Por eso la puse después de esto Está bien más ojas eresivas Pero Ok Necesitamos un respirito, ¿no? Él es ex soldado, güey Y decían Que venían de vacaciones Fingiendo ser humanos Y se iban Frecuentemente A Finlandia y Noruega A los bares Y casinos de Las Vegas, güey Claro Sí, güey Si vas a ir de... O sea Si vas a ir de vacaciones A otro planeta, güey Vas a buscar Y que tenga El lugar que tenga más luces Y más pedas Y más prostitucionales Y a Xcaretz Sí, a Xcaretz Iban en verano Pues sí, sí A lo mejor sí Se ponían, o sea, güey Llegaron y dijeron No mames Está así El camuflaje perfecto Camisa hawaiana Sombreros de safari Y así la nariz Ya así llena de Un bloqueador blanco Y deja tú, güey Los vatos iban con gafas de sol, güey Y con agentes de la CIA Como escoltándolos Esto lo empezaron en la casa Ah, cabrón En los sesentas Venía una foto Un dibujo, güey Son tipo Si David Hasselhoff Tuviera el pelo de jimán, güey Lo puedo ver perfectamente Güey, esa es la mejor descripción Algo así, güey Y uno así como más Melunidito Bueno, pues Charles Hass Les digo que es famoso Por hacer los libros Que se llaman Millennial Hospitality Donde dice Y narra Cuando convivió Con los blancos altos En la fuerza aérea Nellis En Nevada En el 64 Se supone que Vienen los aliens, güey Y lo que le dieron Fue armas A este Con tecnología Tecnología extraterrestre A Estados Unidos, ¿no? O sea, les dieron Tecnología extraterrestre Para hacer armas El Playstation 5 Sí, yo creo, güey Sí, mon Y el iPod Fue un pedo Un hitazo La CRTX, güey No mames Ah, sí, mon Toma Les traigo ray tracing Y Y el gobierno No gabacho, güey Les quiso Decir algo Al pueblo Pero dijeron Que no estaban Emocionalmente preparados Para esta noticia Siempre ese es el argumento Que usan todos Los que dicen Que ya ha habido contacto Y que todos los gobiernos Saben O que muchos gobiernos saben Pero que No lo divulgan Porque va a causar Pánico en el pueblo Yo digo que el pueblo Ya quiere saber Desde hace un chingo, güey Sí Y nos están viendo La cara de pendejos O sea, sí Pero también Hay pueblo Ajá Que todavía mata lechuzas, güey Porque creen que son brujas Ahora diles Que su dios no existe Porque existe vida En otros planetas Ajá Y que Y que va a pasar Yo creo que seguirían Pensando que sí existe Dios Los van a tratar De evangelizar, ¿verdad? Los van a canonizar, güey ¿Les puedo hablar De nuestro señor Jesucristo? Señor Cuazga Tocándole El análogo En domingo Pues este güey venía Estos güeyes venían De Arcturus Que es una galaxia Que está a 100 años luz De la Tierra ¿Está cerca? Pues sí Supongo No sé, güey No sé cuántos años luz Son 100 años luz En distancia 100 años viajando Pero o sea, en distancia En kilómetros 100 años luz Chinga madera Ajá Bueno, pues Son, ¿qué? 300 Pero te haces viejito, ¿no? Así como en Interstellar No, si vas a la velocidad de la luz Tardas 100 años O si vas más de la velocidad de la luz O si viajas a través de Agujeros negros De un puente Einstein-Rosen Me gusta eso de los hoyos negros Ajá Es el puente Einstein-Rosen Bueno No, pero dije cerca Porque hay, por ejemplo Petalgeuse y Alpha Centauri Así que están más lejos Órale Sí, pues Nosotros somos un puntito azul Ay, ay, acá los bichos Vio sacar en las 5 de la mañana Pero bueno En el 64 este güey Vio las interacciones Que tuvieron los White House Con el ejército estadounidense Y que estos güeyes Siempre decían que Einstein se equivocaba Sobre la relatividad Que ese era un gran error De la humanidad De cómo Digamos la relatividad El lugar donde se juntaban Era así ultra secreto Güey No se sabe nada de ese lugar No hay fotos No podías llegar con cámaras Ni nada, güey De hecho Satelitalmente no se ve O sea Creo que es una parte así Es súper oculto Simón Es una parte negra Pero Carlos Dame fue Sí, yo creo que sí No, pero hubo uno que Por ahí de los 80s, 90s Decidió quedarse en la tierra, güey A jugar básquet Larry Bird ¿Qué? Así me los estoy imaginando Así altos, blancos, güey Medio irlandeses Sin expresiones faciales Pero buenos para los 3 puntos Simón Porque pueden calcular bien cabrón, güey Las parábolas Yes Pues sí Ajá, güey Se robaban los talentos De otros jugadores Con un balón de básquet Oye, no, güey Pues dice este güey Que verlos era muy impactante Que él no sabía Si estaba viendo un fantasma Un ángel O estaba soñando Dice que si era O a mí Pinches zancos Una quinceañera Básico Con luces neón Acaba bailando ¿Por qué hacen eso? Dejen de hacer eso A nadie le importa Nadie quiere ver al tipo En zancos con él En el güey de zancos El güey no quiere estar ahí Ajá No Dejen de hacer eso, por favor Bueno Imagina el güey de zancos Diciéndole a la señora Señora ¿Neta no puede entregar a usted Estas bolsas con globos? ¿Me tengo que subir a esas madres? Pero también hay unos que se traen Así como trajes de robots Es lo mismo Bueno pues Dice que conoció Tres especies diferentes Güey de aliens Conoció a los altos Blancos Que son De dos Cinco metros A los greys Que no son grises Según él Que son amarillos y naranjas Ah cabrón Ok Pues es que también En Roswell Decía que eran como Este Rosa Salmón Y otros más moraditos Más gris gris Cabrón Entonces hay diferentes Como Este colores Sí Los güeyes También la otra especie Son los extranjeros nórdicos Yeah Simón Thor Thor De hecho Aquí traigo una historia Que contó el ingeniero Philip Schneider Sobre Thor Lo conoció ¿A Thor? A Chris Hemsworth No Hemsworth Hemsworth El mono se llamaba Thor Y venía de Venus Pero ahorita vamos a eso Fíjate güey El vato decía Que los aliens estos Tenían 24 dientes Dominaban En el inglés Y que Mariana Flynn Que es la Como la presidenta Del UFO Research Aprueba Esa descripción güey Que es así Lo más cercano a Sí a huevo Yo le conté los dientes Eso es lo que a mí Se me acaba de decir Pero ¿Son viajeros Interestalares O turistas noruegos? Son turistas güey Noruegos Del espacio güey O sea Vienen de Arcturus De allá vienen güey Y vienen a turistear A Las Vegas güey Pues es que no mames güey Qué vergas güey Y me quedé tripeando Con eso güey Acá ellos tendrán Cosas que embrutezcan Que te desinhibe Claro que sí Aparte ponte a pensar O sea Obviamente van a llegar A Las Vegas güey Y luego va a ir Alguien así bien pedo Y luego va a regresar A su casa Allá en Florida O en otro lado Y le va a decir No mames güey Fui a Las Vegas Y me cogió un alien Nadie le va a creer güey Ajá Es la cuartada perfecta Sí Pues sí Pero Ah que los vatos güey Eran clasistas O sea Nada más hablaban Con los altos poderes güey De la tierra Y con el ejército Y a él le decían La mascota de los maestros ¿Clasistas o cuidadosos? Pues es que A él lo veían Como era un soldadillo Ahí X güey Ajá Pues era Charles Halsey La mascota güey O sea La mascota de los maestros Así le decían güey Es que puede ser Cuidadosos Puede ser cuidadosos En ser culero O sea Pues nada más No dirigirle la palabra Y ya Puedes viajar Si el año Viajas Si el año Tienes la tecnología Para viajar 100 años luz Es un soldado raso Ok Sí güey Y le rascaban la pancita No se puede sentir tan mal Entonces Creo que le dijeron güey Que bueno Más bien le dijeron Que la tierra Es una estación Entre destinos Así como el área de descanso güey La tierra O sea Nada más llegan aquí A miar güey Y se van güey Y a tener encuentros Homosexuales En los baños Yeah baby Simón Se orillan Orinan Y se van a su destino Güey Acá güey Y este También van así Viendo señalamientos Acá Como en la carretera ¿No? Sí Vean la gran bola azul Llena de simios Que inventaron la computación No saben nada De relatividad Pero este Pues ya güey Sin burlese de que tienen Güeyes en Tancos de las quinceañeras Los rectángulos de concreto Más altos Nosotros los haríamos gratis Sí nos dan pisto güey Con los fiches blancos Y Philip Schneider Un ingeniero Que también se dedica A la investigación De Así del UFO Y todo este pedo Dice que vio a Thor güey Un alien que vino Se llamaba Thor Que venía de Venus Y que Le preguntó Por su sistema Este Solar No por su Pulmonar Ah Su cuerpo güey Así por su cuerpo En general Y que el vato Dijo que tenían Un corazón más grande Que el del humano Un solo pulmón Y en la sangre Tenían óxido De cobre Eso no suena eficiente Un solo pulmón Bueno pero están en Venus Es diferente allá El oxígeno Hace más calor Tienen que vivir En las nubes No abajo De hecho es más fácil Hacer una base espacial En Venus Que en Marte ¿A poco? Sí ¿Por qué? Está más cerca La temperatura está mejor La gravedad es más parecida A la Tierra Y nomás necesitas Algo flotante Una estación flotante Y están ahí Y está lleno de mujeres Es los hombres de Marte Es la isla mujeres ¿De cómo está Marte güey? No hay nada No hay nada O sea no hay nada Y hay dos güeyes Con un chingo de lana Que quieren ir para allá O sea está Es un sausage party güey Hay dos robots güey Es un planeta Poblado 100% por robots Sí güey Bueno pues esta nota La mandó Mario Herrera Ahí al correo De sucesos Arroba sin contexto Punto com A sucesos Arroba sin contexto Punto com No Arroba Mario López Capi Pero síganme Sucesos Arroba sin contexto Punto com Sí güey Bueno pues a ver Vámonos a Es que las puse Todas así Re burujadas Ay güey Está bien Está bonito Este creo que Es en Wisconsin güey Betty Record Sí ¿Qué pasó? Guaupun Wisconsin Donde anda el Bigfoot polaco Sí güey Bueno pues ahí este Vive Chris Watts Un vato que asesinó a su esposa Embarazada Ah el imbécil ese Ajá Y a sus dos hijas En el 2018 Es el de la casa embrujada Que vimos ¿Te acuerdas que entra la policía Y luego que llegan al closet Y el perro hace ruidos Y se prende un juguetito Y se ve una niña Detrás de uno de los policías Ah cabrón Que es el Lo vimos en el desmuerto Lo vimos en el desmuerto Esa es la casa de los asesinatos Que está un documental en Netflix No mames ¿Ese es este perro güey? Sí güey Sí ese es imbécil Ay güey Ajá Todo por irse con un amante Un aniquilador de familia Se llama Lo que hizo él Sí güey Estuvo culero ¿no? Aniquilador familiar Eh pues resulta que este güey En la cárcel güey Por los presos Está condenado al ostracismo Al ostracismo perdón Que es por presos Y por los guardias Que es cuando te consideran Realmente peligroso Sí ni del hielo güey Sí acá nadie te va a hablar Güey A ver Resulta que pues en la cárcel Es bien sabio Bueno Se rumora Yo nunca he estado en la cárcel güey Pero Bueno Sí he estado Pero no así güey No he sido por varios días En prisión Ajá sí En previas Ajá en previas Ajá sí güey Creo que todos hemos estado en previas Sí Simón ¿Cuántas horas? Pues sí un chingo güey Porque mi papá Dijo Ay déjenlo Voy por el mañana Y llegó ¿12? Nada menos Como unas 6 güey No mames Yo solamente 12 güey Yo solamente 24 ¿Neta? Ajá Hasta el día güey ¿El día? Sí Y bueno Nos andábamos ahí Por un rave Con unos choros Ahí está la chica ¿Cómo? ¿Por un rave? Ajá ¿Y por qué duraste tanto güey? Porque llegaron y arrestaron a todo mundo Ajá Y luego a la hora de que tenían a todo mundo Incluyendo menores de edad Que los tuvieron que poner afuera Porque no esperaban meter a hacerlas Se dieron cuenta de que Le habían cagado Ajá Entonces se dijeron Verga Si soltamos a todos Entonces nos pueden Puede haber un desmadre Porque arrestamos a gente sin razón Y si los dejamos Entonces en lo que se arregló el desmadre Los menores se fueron antes Como a las 12 horas Y nosotros tardamos 22 horas por ahí ¿Y sabes cómo lo arreglaron? Habían encontrado ahí Poquitos hongos Sí, creo que lo habíamos contado Ajá Y lo echaron dentro de una mochila Y le dijeron ¿Quién es esta mochila? Y un güey dijo Ah, es la mía Él es Y le echaron toda la culpa Y así fue de que Ah, no, ya agarramos Ya ven, es que había droga Fue él Todos los demás ya se ponen Y son inocentes Ah, güey Pobre morro, güey Nadie de los que estamos ahí Sabíamos que iba a pasar Nadie piensa en los güeyes Que perdieron sus drogas ese día Sí Ah, y yo traía falda escocesa Que fue lo más hardcore de todo ¿Falda disco? Escocesa Ah, tenés Falda de Dios Ah, qué verga En la cárcel Bueno No, pues Pues ya es que en las cárceles Hay jerarquías, güey O sea, como que dependiendo Del delito que tú cometiste, güey O si traes una falda escocesa No sé Te vas a ponerlo para arriba Del negro No vas a hacer cazón Para un lado, güey Pues mira, bien chica Llegué y todos me trataron A todos me dieron un jaboncito Así que Toma un jabón Vete a bañar Y yo Ah, qué chido Bueno, pues este Lo encontraron No, el 13 de agosto Del 2018 Cometió el asesinato En donde estranguló a su esposa, güey Y luego Fue y la enterró a su jale, güey Que trabajaba en una compañía petrolera Sí Pues no, en su jale En un sitio Que era de su compañía De su compañía Y luego asfixió a sus dos hijas, güey Le dieron cadena perpetua Cometió el asesinato Porque tenía un amorío No entendí muy bien esta Porque mi inglés Pues no está tan chido, güey Pero Decía que tenía un amorío Con un compañero Con una compañera Con una compañera Ah, ok Entonces Ahí me falló O sea Tiene un amante Ajá Y en lugar de nomás dejar a la esposa La mató ya a sus hijas Sí, porque Aparece con el amante Y el amante lo mandó a la verga Ajá El amante pensaba Que estaba separado Separado de su mujer, güey Y este No, no Que estoy separando A mi mujer de su vida Ajá No me entendiste Pon atención Bueno, pues Este, resulta Que este güey Ahorita está en Dutch Correctional Institution En Guaupung, Wisconsin Y este Por el momento Pues está aislado Nadie le habla Este, de hecho Lo tienen como Con poquito cuidado En el de protección, ¿no? Para que Porque lo sacan Y lo matan, ¿no? Es un mataniños Sí, amor Y entonces Este, ni los guardias Le hablan, güey Así de que Nomás le vientan así La comida cada vez Qué bueno Sí, güey La neta Es que bueno Sus pertenencias Tiene una biblia Fotos de familiares Y solo tiene contacto Por correspondencia Con algunos amigos Y amigas Que en su mayoría Son amigas Ahora Está pasando Su cumpleaños Número 36 En la cárcel Yes Estamos Muchos Sí, sí, está bien Joven Está jovencillo, güey Pero pues bueno Qué bueno que le hicieron La ley del hielo Justicia Justicia Y este Pues vámonos a México, güey Regresemos A Atizapán ¿No? Que esta nota La estuvieron mandando Un chingo de personas, güey Pasó hoy Justamente hoy Antes de grabar esto Sí Entonces este Yo ya había terminado Mi jale bien verga, güey Y tenía que ponerme a trabajar otra vez Este La mandó Laura González, güey Esta nota La mandaron un chingo Pero Fue la afortunada Que viste el nombre Sí, fue la primera que vi, güey O sea, ya fue así como que Ya No tienes que justificarte Bueno, Andrés de 72 años Fue detenido por elementos De la Fiscalía General de Justicia Del Estado de México Catearon la casa de este cabrón, güey En Lomas de San Miguel Y encontraron restos óseos De varias víctimas Uno de los cuerpos Era el de Voy a omitir el nombre Pero era una mujer de 34 años, güey Que al parecer tenía Índices de haber sido Canibalizada ¿Y por qué lo agarraron por ella? Sí, muy diferente a ser canalizada, güey Es otro pedo Completamente Distinto, güey Bueno, quién sabe A lo mejor si usó aceite Canábico Canabilizado Es como estabas tú ayer, güey Ajá No, pero entonces ¿Y por qué? ¿No decía por qué se metieron en su casa? Ah, por ella Por ella La estaban buscando Sí, es que ella era su novia, güey Ajá Entonces iba a la casa de este güey A como a cortarlo Y cuando llegó Y la cortaron a ella La apuñaló, güey Sí, la cortó Qué terrible elección de palabras Perdón Sí, la apuñaló, güey Y luego la subió a su mesa Y con diferentes cuchillos O utensilios de corte Empezó a desmembrarla A descuartizarla No mames Ah, Simón Esto lo informó Dilsia García Que es la fiscal central Para la investigación De delitos de género Del Estado de México De hecho Se ha pedido a Espinosa también De acá Dilsia García Espinosa No, pues Ah, mira Es al revés que yo Yo soy Espinosa García Pues en el cateo De la casa de Andrés, güey Había indicios humanos Ropa de mujer Y credenciales de lector De De mujer Ah, shit Trofeos Ajá Eh Pues Dilsia García Lo calificó como Un feminicidia serial Porque sí tenía De hecho las fotos Estaban Sí, güey Y las Las cines Maquillaje Bolsas Eh Ropa de mujer Güey Así un chingo De pertenencias Que obviamente Para Fernalia Trofeos Fuck Otro que tiene 15 ¿Cuántos años ahí? Matando Décadas seguramente Sí, man De hecho Pues solamente son datos De pruebas Para iniciar Las carpetas de investigación Este pedo Se generó la orden De aprehensión Y fue trasladado Al centro penitenciario Y de recién Reinserción Social De Tlalnepantla Y pues ahí está Se está investigando Oh my God A ver Está bien culerote El güey Acá A ver que empiece la Si salen los interrogatorios Y todo eso De haber más de su Sí, amor Pues por mí que sale La verga Ah, no Mil veces Claro Sí, amor Y pues ya Son todas las notas Que traigo Pero Quería hablar de algo Con ustedes, güey A ver Traes una nueva sección, ¿verdad? Sí Es cara de nueva sección Y se me fue el nombre Que habíamos dicho ahorita Pon atención, Borre Soltero Cereal Ah, sí Se llama Soltero Cereales, güey Para todos ustedes Que no tienen novia Pues los asesinos Cereales sí tenían Entonces Ustedes son los Solteros Cereales Y vamos a hablar Soltero Cereal Solteros Cereales Una imagen de un güey Soltero comiendo cereal Bien solo, güey Sí, bien triste, güey Tu premisa Nos vas a hacer Vas a hacer sentir mal A la gente que está sola Porque hay asesinos de serie Que a pesar de ser De lo peor Tenían Tenían Novia o novio O tuvieron Ajá, pareja Después de que ya Fueron encontrados culpables Estaban encarcelados Ajá Bueno, el caso De esta persona Fue antes y después Ok O sea, antes de que Supieran que era asesino Ajá Y todavía después Pues estuvo casada Con él, güey Bueno Casada entre comillas, ¿no? Tenían una hija juntos Entonces Voy a hablar de Elizabeth Klopfer Klopfer Ajá Klopfer Klopfer Así bien culerota, güey Se divorció Criaba sola Una de sus hijas De dos años Que se llama Molly Y se mudó de Utah A Seattle Pues resulta que un día Esta morra, güey Va a un bar A pasarla bonito, ¿no? A relajarse De tanta pendeja Que le estaba pasando Y conoce a un cabrón Que es tan guapo Como Zac Efron Que es Ted Bundy, güey, ¿no? Acá Ted Bundy llega Y la saca a bailar, güey Y esta morra Dice que en cuanto La agarró Ted Bundy, güey La enamoró, ¿no? O sea, que dijo No mames Es que este güey Es otro pedo, güey Este Es muy seguro de sí mismo Baila Un instinto animal Ajá, sí Como que se sentía así Ajá Herbal Essences así, ¿no? Bándose el cabello Con Herbal, güey Entonces, este Están Están Bailando en el bar Y la madre Se casan Es que Como que se casaron Pero no O sea Estaba palabrado, güey Pero ante la ley, no Ah, ok No se casaron legalmente Ajá, legalmente no Entonces, este Ella dice que pues se casan O se juntan, pues Y que Ted Bundy Era súper buen esposo, ¿no? O sea, que El vato era O sea, todo lo contrario A lo que se conoce Que el güey se levantaba Hacía desayuno, güey Para toda la familia Recogía ahí el cantón, güey Este Le ayudaba con su niña O sea, súper buen Pedo el vato, ¿no? Acá De hecho, esta morra Este Dice que duraron Seis años juntos O sea, como casados, güey Sobre todo esto Todo antes De sus 30 muertes De necrofiliar cosas Y de sus trofeos Y de escaparse de la cárcel Dos veces Simón se escapó de la cárcel Dos veces Qué cabrón va ese, güey Sí Bueno Elizabeth, güey Su esposa Un día Le torció Un calzón A Ted Bundy Ajá Y le dijo De mujer Entonces le dijo así como Que, güey Qué pedo con esto Y Ted Bundy Como que le confesó Que él tenía Un fetiche Y que de todas maneras Es bien cómodo Usar pantaletas Pues, más bien Como que le dijo Choninos Ya habíamos quedado Que eran choninos Ah, sí, choninos Que le gustaba mucho Como que robar cosas, güey Kleptomaniaco Ajá Era como kleptómano El vato Y esta morra Le dijo esto A la morra No, güey Pues me los robé Y la verga, ¿no? Una tienda Entonces se pelean, güey Sí, una tienda Ya los venden así Húmedos No, creo que sí Se lo robó, güey Según la historia, ¿no? Si ya está en cuenta Esto fue en el 70 Y ese día se pelearon Bien cabrón, güey O sea, se pelearon así Al borde Que ya tenían listos Sus papeles para casarse Y Ted Bundy Los rompió, güey Y nunca más volvieron A hablar del tema De que vamos a casarnos O sea, para ellos Ya estaban casados Por eso ahorita tenía Como confusión Como decirles eso, ¿no? Ya Total Por la parte de Molly, güey Ella confiesa Que ella todavía tiene Ahorita ya tiene Ella 53 años Y tiene fotos De ella con Ted Bundy Porque las fotos que tenían Eran así como que Ah, un paseo en caballo Fuimos de pícnic Así de familia Bonito, güey Y esa es como que su muestra Ella dice que es como su Pues sí, su cartita así de decir Es que yo no lo conocí Como era asesino, güey O sea, a mí me trataba así, güey O sea, como una hija Pero resulta, güey Que también hizo dos, tres cosas Así medio ojetes Con Molly, güey Un día Llegó a la cama de Molly Se metió desnudo Y se masturbó al lado de ella, güey Ajá Entonces Molly, pues Ella dice ya grande, ¿no? Que nunca lo sentí así como Una agresión hacia mí Pero estuvo muy extraño, ¿no? Porque no me tocó Dice que en ningún momento la tocó Dice, pero sí llegó a acosar A tocarme un día que Yo traía una faldita Y me metió en la mano Pero no me tocó O sea, me metió nada más la mano Así como Pues Simón, acá Digo, ya sabemos que güey Era un enfermo Perdido de la verga Simón Entonces esta Molly no dijo nada Por miedo, güey, ¿no? Así como que Pues, ¿para qué digo, güey? No me hizo nada No debería estar diciendo nada En una niña, güey Le dijo Tenía miedo No sé, güey Total, este Resulta que Ya ven Este es Cuando secuestró unas morras En el lago Samamish Ajá Bueno, este Secuestra estas dos morras, güey A plena luz del día Y Hacen la descripción De que traía el brazo roto Es cuando traía el yeso Ajá Y Ponen un retrato hablado En la tele De que Trató de secuestrar a esas dos mujeres Y la esposa lo reconoce Y dice Verga, güey Se me hace que es Ted, güey Ajá Y marcó a la policía, güey Entonces la policía Le empieza a decir acá Como que Oye, mija Pues qué, ¿cómo está? Cuéntame, ¿cómo es tu esposo? Entonces le empieza a contar Ah, no, no encaja con el perfil No es Y le colgaron, güey Así de Y esta güey así de Que no, pues arre, güey Entonces como que Ted Bundy en ese tiempo Es cuando se culea Y se regresa A Salt Lake City, ¿no? A Utah Ajá Se regresa Y Elizabeth Nota Que los Empieza a ver asesinatos allá, güey Porque Ah, le dijo con el pretexto De morir a estudiar A Salt Lake City, ¿no? Y está Elizabeth así de Ah, pues arre, güey Aquí yo me quedo con la niña Ella no estaba pendeja Ya Ya sabía, güey Ajá, ya sabía Porque te digo Empezó a notar, güey Que Que estaban pasando los asesinatos Y de hecho volvió a hablar a la chota, güey Así de que Oiga, es que mi esposo Ya había hablado una vez Y bla, bla Y no, 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 no No se preocupe Este, no pasa nada Y esta güey así de verga, güey ¿Por qué nadie me cree, no? Entonces, este Cuando Cuando van a atrapar a Ted Bundy, güey Bundy regresa con la familia Pero Elizabeth ya sabía Que era Que este güey era el asesino Ajá Como que ya un poquito así Como con miedo Y aparte Ella dice Que como que este vato Lo estaba usando así Como para que vieran Que es un hombre de familia Y él se dedica Sí, ya como coartada Como pantalla Ajá, así como para pantalla Entonces cuando lo meten al bote Este güey le empieza a escribir Un chingo de cartas Y poemas, güey De amor a Elizabeth Y se las empieza Pues a mandar, ¿no? Así un chingo, güey Y esta morra así como Que verga, güey Pues yo no quiero saber Nada de ti ya, güey, ¿no? Y pues ya por último Muere Bundy Ajá Y este Lo más triste aquí, güey Pues es de que Elizabeth y a Molly Les afecta esto Cabrón, ¿no? Pues son los familiares De Ted Bundy, güey Entonces se hacen alcohólicas, güey Molly sí, son drogadictas Así, mal pedo Y ahorita Se agarraron la onda, güey Y a Elizabeth Le preguntaron Que Pues que ¿Qué onda con esa onda, no? Así que ¿Qué pedo, güey? ¿Qué onda con esa onda? ¿Qué sientes con Ted Bundy, güey? Y ella dice Que no lo odia Dice Es que no Pues no lo odio, güey Pero No sé si ya lo perdoné O si todavía no Pero ya quiero que salga de mi cabeza Todavía Lo veo O sea Cierro los ojos Y lo veo Y estoy toda traumada Ya quiero Zafarme Y desprenderme De ese pasado Y a veces no puedo Porque ya Ted Bundy le había dicho Todo este rollo De que es que hay un mal Dentro de mí Que la verga Y pues yo Empezaron sus mamadas Es que es un demonio Creciendo dentro de mi ser Y la verga Y pues esta morra Y pues quedó traumada, güey No mames O sea Porque también se la Pues sí la boxeó Dos, tres veces, güey A Elizabeth Y la golpeó Dos, tres veces Lo único que no hizo Fue matarla No era tan bueno Como ella dice No, pero Es que no había forma De saberlo Siento que sí Fue como escalando Es que también eran los sentas, güey Eh Sí No que esté bien Pero No, no está bien Nada más estaba La percepción era diferente Y pues sí Esa es este Elizabeth ¿Qué se llama? Elizabeth Klopfer Y Molly Klopfer Ex de Ted Bundy Ex de Ted Bundy Porque pues ya está muerto Que aún sabiendo O sea, le tuvo Hubo un momento En la relación En la que dijo Güey, o sea Este güey sí Mata un chingo de gente Y qué miedo Pero me da más miedo Estar sola Y fue mucho antes Sí, güey Fue mucho antes Creo que ya con lo de Atlantis Nomás lo comprobó Sin beneficio De la duda Tenía un chingo de sospechas Y luego dijo Ay, qué creepy Bueno, si mata a otra Ya le voy a decir algo Si le encuentro otro calzón Ahí se las va a ver Sí Te voy a matar yo a ti Culero No, no, no Amigas, amigos A la primera No Y este Pues también iba a traer De Star La de Manson Pero decidí Dejarlo No dejamos para la otra Para otra Porque ese pedo Está más cabrón O sea, digo Está más Creo que está más turbio A mí se me estaba más turbio Cuando ya gente que sabe Ya cuando están condenados Ajá, sí Ya que están en la cárcel Hay como los groupies De Richard Ramírez Simón, exacto, güey También Supongo que tiene un chingo de groupies Sigue teniendo un chingo de groupies Este, Manson Manson también, güey Muchos tienen como que Este, de Ah, mira Este Ese güey mató a alguien Me puede proteger Vamos a mandar una carta Sí, según los psicólogos Es Es probable que es O porque O las dos cosas Ajá Uno es Ahí está, no se va a ir Yo soy su centro de atención Ya está en la cárcel Ajá Pinche inseguridad cabrona Ajá Y la Obviamente es gente que tiene problemas Este De algún tipo psicológico Que tienes que involucrarte Y la otra es la parte de Es un Es un alfa Es el cazador Así que podría proteger Porque este güey puede matar a quien quiera Y es un chingonzote Entonces que es una combinación De O uno o el otro O los dos Lo que creen que hace que mujeres Este Vayan con un asesino en serie Que está en la cárcel Sí, güey Llega acá la morra Y va el Manson Así para Para abajo Para abajo Sí Sí, qué pedo, güey Sí, güey Sí, güey Y pues ya Eso fue la historia de Massacre Qué bonito Qué bonito Hermoso Hermoso Gracias por esas notas Si hay seguimiento de alguna Como la de Sí, la de Tezapan De este güey del feminicidio Feminicidio Le daremos seguimiento Si sale más Feminicidio sería Ajá Va a salir más De hecho Ahorita atrás estábamos viendo De que Anda ahí involucrado En unos pedos, ¿no? Sí Y ahí Sacaron fotos Sí, man Que eso Que no cansan sacar una ley Para proteger eso No debería pasar Pero pues mira Ah México Las leyes en México Son solo una sugerencia Yes Porque luego, ¿qué pasa? Lo sueltan Porque un imbécil tomó fotos Y comprometió la investigación Ajá Y luego la gente se enoja con el juez Cuando el juez está siguiendo la nueva ley Sí, güey Ah Pero bueno Esperemos que este güey sí nos salga Sí Aparte, el güey está juntando Inés Por una razón en específico, ¿no? Sí Güey, sí es cierto, no mames Güey, si es el asesino en serie El fraude electoral No mames Pues que no Estaba en algo de campaña de algo Sí No, pero a mí Más de esas son ¿Cómo se llama? Trofeoso No, claro Ajá Pero pues bueno Eso fue Historias del Más acá De nosotros Vergas Yes Nos escuchamos El próximo jueves Y el miércoles Antes de eso Juego de Leyenda Legendarias Los llamamos Los queremos Y nos vemos en las próximas historias Del más D'accord D'accord No Gracias por ver el video.